El martes a las 4 de la tarde que se reúna la Comisión Ejecutiva para decidir quiénes van a presionar. Pero aquí no hay rebelión. ¿Y tú también has enterado que yo? Lo acaba de decir Farid y Raful de que el martes a las 4 de la tarde se reúna la Comisión Ejecutiva. Me acabo de enterar por los medios de comunicación. No se le informa a usted de nada. No se le informa a usted de lo que está pasando, de lo que pueda pasar. Me acabo de enterar, acabo de decir. Supuestamente con ustedes. Ahora. La posición. Andan mal las cosas. Es bueno que nos llamen, las cosas no andan mal. Es algo muy natural. Esta destitución de los funcionarios. Las destituciónes. Excelente, muy necesaria. Ojalá que sigan algunas más. Usted hace una de las críticas de unos funcionarios que no toman el teléfono para pedir con esa línea. Pero no toman el teléfono a lo de menos. Es la sencillez. Es el hablar cosas. Es inapropiadas. Es tratar de alguna manera de decir que está haciendo el gobierno. Cómo encontramos el país con tres crisis. La crisis que dejó el teléfono. La crisis de la pandemia. La crisis mundial. Que la gente asimile el sacrificio del gobierno que está haciendo. No por ser presidente el único vocero. Y que sea que ahora el degenero, el ministro de Energía y Minas. Ahora porque hay dos pobres señores en una mina. Atrapados. Pero la gente no entiende. Que aquí el combustible está más barato que en Estados Unidos. Que la libra de pollo aquí cuesta 90 pesos y 100. Pero ella cuesta un dólar con 60 centavos de dólar. Allá la economía está en recesión. 44 años nunca se había visto eso así. Este país tiene una dinámica de turismo. 763 mil turistas en el mes de julio. El mismo JetBlue ha llevado a Puerto Plata. Y ha sacado 36 mil personas desde enero a junio. O sea, muchísimas cosas que se han logrado. El MiB trabajando bien. La aduana trabajando bien. El Ministerio de Industria y Comercio. Haciendo una labor excelente con las primas. Que no se me quede ninguno. El ITRA. Que hoy viene un aniversario. Haciendo prótesis. O sea, una cantidad de subsidios a las personas necesitadas. Y no nos sentimos orgullosos. En realidad la salud. Maravillas. Señores, aquí cerraron todos los hospitales. A nosotros nos quitaron en Puerto Plata en el comienzo pasado 200. Acá nos dejaron 50 y ricos. Entonces hay que reconocer toda esa labor de Luis Abinader. Entonces los funcionarios tienen que entender. Que tienen una responsabilidad. Y que el presidente tiene amigos. Pero no en condicionales. El que metió la pata. Que se vaya a su casa. Es el tiempo de remover esos funcionarios en condicionales. Ay, sí. Ay, sí. Y a los que se doblaron el sueldo. Que son del PRM. No le luces. Porque si son del PRM. Son del oriente. No se pueden doblar el sueldo. Ahora un superintendente. No puede tener un sueldo menor que la persona que él. Tiene bajo su mando. Que chequea. Ahora, en este momento mundial. En esta crisis internacional. No se sube ese sueldo ahora. Este es lo para atrás. Denle un ejemplo al pueblo. El gerente de pensiones. Guau. Qué bien. Lo que aprobamos la ley de seguridad social. Para que se acabe el CA. En el consejo de seguridad social. Mira, volviendo al tema de... Usted directivo, senadora. Será el martes. Entonces, que se pueda decidir. No es peculiar. Tranquila. Buenos días. Su posición. Lo que no me gusta es que me manden mandados. Y que den opiniones. Que partidos y que aliados. Estén apoyando. Sin tener una curula en el senado. Y que es eso. Y que más Puy. Luis Miguel de Caos. Y eso. Mandando cartas. Y que es eso. Es que tienen algo. Alguna relación que no sabemos. No. No entiendo. El PRM. Senador. Porque usted dice que no le agrada mucho. No le gustaría una presidencia del senado. Que ande detrás de Luis Abinader. No es que no me agrade. Que no es su papel. Es que el papel senado. El primer poder del estado. Debe ser independiente. Más o menos. Guardar las formas. Usted vio Pacheco. Lo que hizo con la ley de extinción de dominio. Un combajadero. Y toda la fuerza política votaron. Entonces usted tiene que ser una persona crítica. Que esté cerca del presidente. Pero también le diga. Podemos buscar un acuerdo. Para ponernos de acuerdo con la misma fuerza política. A propósito de acuerdo. Vaga la redundancia. La fuerza votó por la primera lectura. Por el proyecto de extinción de dominio aquí. Y después se echa para atrás. Eso ustedes no lo ven. Vean eso. A propósito de acuerdo. Entonces yo pienso que tenemos que entender. Que la oposición debe mantenerse. Aliada en el gobierno en este momento. No el tiempo de candidatura. El que apide ahora. Está en contra del gobierno. Y de la crisis que hay. Nacional. Este tiempo de conciencia. De tranquilidad. De tratar de buscar un camino. De que la familia dominicana sepa que no hay vaca sagrada. Yo fui la primera que pedí. Que el ministro de la presidencia pidiera su licencia. Gracias. 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 Gracias.